La situación que vivían los más de 600 niños en el albergue de la gran familia de Zamora es una falla de todos y una cuestión de humanidad que más que alarmarnos debe ser corregida de inmediato, recalcó el secretario de gobierno Jaime Darío Seguera. Lo de la mamá Rosa evidencia una falla de todos, es una cuestión de humanidad, es una cuestión de en algún momento, o sea todos es todos, porque algo estaba pasando y se permitió. Entonces yo creo que eso, es decir, no nos sirve alarmarnos sino corregirlo, pero es una cuestión lamentable, no puede pasar eso. El encargado de la política interna de Michoacán dijo que aunque pareciera que hasta el momento solo se han configurado delitos del fuero común, no se descartan los del fuero federal, con el avance de las investigaciones. Por lo menos eso parece, pero también pudiera parecer que haya delitos del fuero federal, entonces habrá que esperar. Aquí el gobierno toma decisiones en conjunto y asumimos la responsabilidad de apoyar a la competencia federal, y lo vamos a seguir haciendo. Jaime Darío reconoció que sí hubo omisión por parte de algunas administraciones pasadas que llevaron hasta esta situación tan deporable de los menores. Hasta no hubo revisión que se tomó esta acción, lo importante son las acciones que se están tomando para recuperar a los niños. El secretario de Gobierno dijo que en coordinación con la Federación, el Estado estará al pendiente para que se fingen responsabilidades a toda persona o institución que haya cometido alguna omisión. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.